La entrada en vigor de las nuevas restricciones decretadas por el Gobierno de Aragón tanto para esta semana, con la alerta de nivel 2 como para la que viene, que se eleva al nivel 3, no afectan a las actividades programadas por el Ayuntamiento de Calamocha. Fuentes municipales han apuntado que al haber aplicado protocolos más estrictos que los permitidos en la nueva normalidad para las actividades del polideportivo, se cumplen las medidas contempladas para los próximos días. Lo que sí se ha hecho esta semana es separar a los participantes en grupos de seis con la distancia exigida entre individuos y entre conjuntos. En principio en el pabellón de las actividades deportivas de Calamocha no existe ningún problema de nada porque siempre todos los protocolos que hemos hecho, incluso ya el de la piscina en verano, siempre fue con menos aforo del que estaba permitido por la fase en la que estábamos. Son actividades que no son numerosas y son espacios que son muy amplios. Y son, ya sabes, se toman medidas de desinfección, cada dos por tres se termina una clase, se desinfecta, se airea y empieza la siguiente, a lo mejor incluso en otro espacio. En el momento en que no se pudiese, sería el propio Ayuntamiento el que dijera, hasta aquí hemos llegado, cerramos y luego ya veremos. Del mismo modo, las actividades relacionadas con áreas como cultura tampoco se verán afectadas en un principio, el consistorio ya aplicaba a foros del 25% de la capacidad de los espacios en actividades como inauguraciones, exposiciones o encuentros del club de lectura.